Para mí es un placer estar esta tarde aquí con vosotros y ante la pregunta de qué significan los edificios de consumo casi nulo para la Asociación de Ventanas de PIBG de España, pues para nosotros es un reto y es un objetivo. Es decir, los edificios de consumo casi nulo, la parte más débil que tienen es la zona de la carpintería y nosotros somos muy responsables y estamos muy enfocados a conseguir las ventanas de máxima eficiencia energética que dan justo la transmitancia exigida dentro de los edificios de consumo casi nulo. Por lo tanto, estamos emparejados y vamos del mismo camino. Dentro de la Asociación de Ventanas de PIBG de España, Sobén, lo que buscamos es que el usuario final pueda intentar comprender en qué consiste el ahorro energético, no solamente a nivel de su domicilio, sino a nivel de su barrio, de su ciudad y de su país. Es decir, nosotros tenemos un compromiso medioambiental con un objetivo desde el año 2020 y posteriormente 2030-2050 y nosotros somos muy sensibles al punto ecológico del ahorro energético en todas y cada una de sus variantes. Nosotros ponemos esta pequeña aportación, que es el ahorro energético, de emitir o mitigar las emisiones de CO2 en la atmósfera ahorrando energía en los hogares.